Hola, mi nombre es Cristian Bolaños y en el video del día de hoy quiero compartirles una aplicación, una información que puede ser útil en el momento en que ustedes estén creando campañas publicitarias con la plataforma de Facebook o de Instagram, se trata de las reglas automáticas, entonces lo primero que voy a hacer es me voy a ingresar acá a mi administrador de anuncios, a mi administrador comercial, recordemos que en la parte superior izquierda siempre va a tener un menú que se despliega, acá puedo ingresar a todas las herramientas y acá tengo una opción que dice reglas automáticas, cuando yo ingreso a reglas automáticas pues bueno tengo la posibilidad de hacer cosas bastante interesantes y que me sirven por ejemplo para controlar mejor entre otras cosas nuestros presupuestos, siempre acá en el botón en la parte superior derecha perdón vamos a encontrar este botón que dice crear regla, cuando yo doy clic allí en crear regla entonces me dice, me puede preguntar a qué le vamos a aplicar esta regla, entonces yo le puedo decir a todos los conjuntos de anuncios activos, a todos los anuncios activos, a todas las campañas activas, en fin, y yo tengo cuando se cumpla la regla la posibilidad de digamos que de hacer varias cosas, la primera por ejemplo sería desactivar un conjunto de anuncios, la segunda sería por ejemplo activar un conjunto de anuncios cuando se cumplan unas condiciones, la otra que nos envíen una notificación, que se modifique el presupuesto, que se aumenta, se disminuya, en fin, dependiendo de lo que nosotros queramos, vamos a suponer que yo quiero decirle que cuando se cumpla la regla digamos se desactive un anuncio, entonces yo le voy a colocar acá las condiciones para que ocurra o para que se ejecute esta acción que acabo de colocar en la parte superior, en el punto anterior, acá dice que cuando por ejemplo, tengo varias opciones, cuando el costo por resultado, le voy a suponer que el costo por resultado es muy alto, digamos cuando el costo por resultado sea mayor a 4000, le doy agregar, entonces en ese momento desactive el conjunto de anuncios, entonces este pues acá puedo configurar como las condiciones, le puedo decir, poner periodos de tiempo y decirle por ejemplo si en los últimos dos días se ha cumplido esta regla, entonces desactive el conjunto de anuncios o la duración total, en fin, yo tengo diferentes posibilidades de configuración, como les digo, la idea es que a partir de estas reglas o condiciones que pongamos acá, se ejecute la acción que seleccionamos en el punto anterior, yo puedo decirle que esta regla se ejecute digamos continuamente o que se ejecute por ejemplo una vez al día y le puedo dar una hora o en determinado horario que yo puedo personalizar, yo la voy a dejar corriendo de forma permanente y le pongo un nombre, entonces yo le voy a poner cuando, le voy a poner un nombre relevante para poder identificar fácilmente de qué trata la regla, entonces yo le voy a poner cuando el costo por resultado superior a 4000 desactivar campañas, entonces acá el nombre ustedes pueden poner lo que ustedes quieran, la idea es que simplemente ustedes lo identifiquen fácilmente para que puedan manejar esas reglas y controlarlas, activarlas o desactivarlas y cuando tengan varias de estas pues la puedan identificar fácilmente para trabajar muy cómodos, recuerden que las reglas nos permiten desactivar anuncios, cambiar presupuestos, detener cosas, activar campañas, entre muchas otras cosas, entonces la idea es que ingresen a esta opción, recuerden que la podemos encontrar en el menú superior izquierdo que dice reglas automáticas, si no está directamente acá van a todas las herramientas y reglas automáticas, como se dieron cuenta cuando guardé no quedó guardada la regla y es porque incluía el signo pesos en el nombre, normalmente cuando incluyo caracteres extraños no me permite guardar, entonces simplemente repetiría el proceso perdí el nombre que le pongo a la regla, no pongo el símbolo pesos y de esta manera pues me va a funcionar bien, quedo atento a cualquier pregunta que puedan tener, si les gustó el video los invito a compartirlo y a que nos sigan en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube para ver más información como esta que les acabo de presentar, un saludo